Bueno, la película fue complicada en el sentido de que la ciudad ya había cambiado totalmente. Lima en 25 años ha tenido un cambio dramático. Encontrar las calles donde se pudiera filmar y no tener las marcas que existen ahora, las franquicias, los restaurantes, los edificios. Entonces todo ese tema de la preproducción, la logística fue bien complicado. El otro tema es que siendo una película de suspenso y de acción, hay persecuciones, hay persecuciones en carros. Todo ese tipo de cosas todavía en el Perú son complicadas de hacer. Te diría, entre eso y lograr dos personajes potentes, con una dimensión humana que te enganchen y que te logren finalmente conmover, que creo que es lo que todo director quiere. No me mire, cadete, ¿quiere que le regale una fotografía mía a Calato?